El Complejo Judicial sigue avanzando para beneficio de toda la región brunca. El fin de semana se expuso a la ciudadanía el anteproyecto que se va a construir en el Cantón de Buenos Aires. Uno de los elementos que destacaron es la inclusión e implementación cultural de la zona. Existe un proyecto llamado Complejo Judicial para el Poder Judicial en Buenos Aires, inspirado en la cultura indígena costarricense, una parte muy importante porque nuestra cultura es importante de ser tomada en cuenta en las diferentes creaciones e instituciones de este país. En la presentación estuvieron jerarcas del Poder Judicial quienes explicaron detalles sobre el proyecto que es visto como una necesidad para la región. Este proyecto, el sábado anterior, la subdirectora del Poder Judicial estuvo presente en el Cantón de Buenos Aires para informar sobre cómo se va a llevar a cabo la cosmovisión de la cultura indígena dentro del Complejo Forense, algo muy importante para toda la población. Por ser una zona extensa, la construcción de este complejo vendría a alivianar muchos trámites que en este momento se necesita un traslado hasta San Joaquín de Flores. Y bueno, también para todo el país, porque construir este complejo forense en la región brunca va a solucionar una problemática de toda la región y del país. Este proyecto está para integrarse a planificación y posiblemente en el 2024 estaría llegando al Ministerio de Hacienda. La presentación de este anteproyecto tuvo una buena respuesta.